Atención, el exministro Andrés Felipe Arias seguirá en casa por cárcel. A pesar que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, había interpuesto un recurso para obtener la libertad del juzgado 002 de ejecución de penas de Bogotá, se lo negó y deberá seguir pagando su condena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en tres convenios de la conocida estrategia Agroingreso Seguro. Según el referido juzgado, la decisión es no revocar el sustitutivo de prisión domiciliaria otorgado al sentenciado. En la práctica, ello se traduce en que el exfuncionario tendrá que seguir cumpliendo en su casa lo que le resta de la condena de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión por las irregularidades que rodearon el programa Agroingreso Seguro, por el cual fue sentenciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!